hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esto es la resurrección del modo zombie sí como pueden ver mucha gente lo ha vuelto a jugar y por qué sucede esto simplemente porque raquen latino está regalando misiones y quiere que vamos a jugar este modo que ha muerto pues como muchos sabrán este mundo murió hace años porque porque era la manera más fácil de conseguir oro y experiencia pero fue reemplazado por la guerra líder acá pueden ver que hay muchas salas a ver 2 4 6 8 salas y una que otra está llena porque no sé esto por las misiones como dije miren me voy a inventario a cada misiones tengo una son 100 victorias 630 puntos de evento por una de en core en guerra de lava habrá alguien cuando en este modo o no ahora vamos a ver acá hay una vez o sea yo podría hacer la misión ahora mismo pero son 100 victorias o sea 30 segundos de esperar 3000 segundos en 100 partidas la verdad es mucho no tengo tiempo suficiente porque consigo los puntos de evento de otra manera ahora vamos a entrar a una sala a ver cómo están jugando pues vamos hemos entrado en la sala y vemos que el zombi está ahí lo mataron y lo mataron a ver así eran estos no son zombies son bichos no no tienen nada de zombi miren su cara oye lo está votando qué pasó porque lo que queda hasta acá y inféctalo dale inféctalo lo mató está el ángel y me recuerdo que cuando viene la primera vez este modo pues todos los jugaban porque era la única manera de subir de nivel son vegana hemos ganado la partida ahora bueno ojalá que merece zombi a mí para poder infectarlos a todos a ver estamos aquí lo bueno que es sin efecto porque porque o sea para no congelar al zombi porque imagínense que los que tienen full freeze está el zombi vamos a ver cómo es el zombi o es ahí el zombi hoy no que haces deja no pero no tengo que dejarme o cómo es o es 11 no sé pues no es el zombi es 11 1 a 1 sabían que siempre hubo esto hoy que fue salajeado ya me acuerdo que cuando el zombi es de las que así ya no podía matar a nadie me no puede matar a nadie no puede no puede que fue el zombi a pega pez zombi no cree pega pez ya lo mató y a mí oye que fue mira me quedó poca vida creo que tiene feo creo que era el zombi a ver pero pega pez está lajeado son cuatro contra uno quiero matar a ese zombi porque uy mucho cuidado mi creo que el zombi tiene feo no sé una vez vi que cuando todos lo atrapaban hoy no puede pegarme muere quiero matar al zombi por favor quiero matar a ese zombi que está lajeado vamos lo maté a limber y ahora sí me entrego me entrego pero pegan pegan de todos ustedes podrán ganarme ahora nosotros somos el zombi la verdad tenemos mucha velocidad creo que tendremos 11 por ahí 11 y medio vamos a infectar a uno con el ataque primario a ver uy tengo feo es el bueno tengo feo toma muerto a ver la recarga no mago no hace eso mago hago muere solo tiene dos ataques este la agarrada y la recarga y nada más también podemos ser el pequeño zombi eso es cuando nos infectan somos un poco más lentos igual lo matamos a los enemigos de un solo ataque ahí está antes de acabar con este vídeo quiero decirle a todos ustedes que desde que llegó el modo zombi al juego siempre ha sido así esperados 30 y no me lo pueden negar quizás la mayoría lo hemos hecho y yo también lo he hecho en su momento pues actualmente ya no lo hacen o lo hacen solo por esta ocasión por las misiones ya que una vez que ya no den las misiones que el día de mañana ya no van a dar pues el modo zombi va a morir solo lo juegan algunos streamers que crean y sus seguidores entran pues y nada más si te ha gustado este vídeo no te olvides dejar tu like y si eres nuevo por aquí pues no te olvides suscribirte yo soy gabinito gamer y hasta un próximo vídeo chao y